Cada día es igual Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le finjo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 Lo que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace corta, muda y nace Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo beba Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo, no me caen los viejos Rabos, feridez Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de verme Y cuando sale a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 Lo que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace corta, muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo beba Pero hoy por fin me decidió de veras Todo mi amor a confesarle Toco su puerta y se me enchina la tierra Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 Lo que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace corta, muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo bebé Te verás que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace corta, muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día El solo bebé El chico del apartamento 512 Y el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Muchas gracias al chico del apartamento 512 Gracias